Con la ilusión del dinero nos fuimos para la sierra a comprar unos timillos o para que me la fiaran como soy un chiquitarco el dinero me faltaba Cuando llegué unos compas me ofrecieron mercancía feos y mal encachados me la fiaron ese día y que a la vuelta de un mes que de que les pagaría Cuando llegué a la ciudad me paró la judicial y para mi mala suerte ellos ya todos sabían pero les dije sonriendo que pronto me arreglaría estando ya procesada fue a dar hasta el otro lado y por allá un trancapó nos pegó una vacunada pero el que la hace la paga y la tiene ya apuntada Ya estoy aquí de regreso para seguir trabajando traigo una brownie de 15 con ella me ando cuidando porque por ahí me dijeron que alguien me ha andado buscando Yo no soy pacas de aquilo ni tengo clave privada solo soy un chiquinarco que vendo pura lavada también polvito de reina por ochitos y tostadas Si quieren saber mis gustos un poco les contaré Me gusta el polvo y la hierba de 15 años la mujer carro del año y escuadra y bucanas pa' beber Soy del mero Sinaloa y ahí me pueden encontrar Ahora traigo una tropona, un bífero y un celular Me apodan el chiquinarco, no se les vaya a olvidar